Top 6 Sale a la luz supuesta infidelidad de Luisito Comunica Mis amigas, mis amigos, Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es el youtuber más famoso de Latinoamérica. Recientemente estuvo en controversia por su viaje a Chernobyl y de nuevo se colocó en tendencia en las redes sociales. Pero en esta ocasión a raíz de un escándalo después de que se viralizó un video en donde parece demostrarse que le fue infiel a su novia apodada como La Chule. Todo comenzó cuando una conductora de YouTube, famosa por sacar a la luz las infidelidades de parejas, le pidió al youtuber Ryan Hoffman, quien es amigo de Luisito Comunica, que le dejara revisar su celular. La presentadora leyó en voz alta las conversaciones de WhatsApp de Ryan con un grupo de amigos. En uno de los mensajes, Luisito Comunica hace la confesión de que tuvo intimidad con una mujer que no era su novia y que ella estaba en estado de ebriedad. El video causó controversia y sospechosamente la conductora decidió eliminarlo de YouTube a las pocas horas de subirlo. Como sabemos, en internet nada desaparece y el video fue rescatado por internautas en diferentes plataformas. El video se viralizó y algunos internautas recordaron un incidente del 2018 cuando una joven se colocó en tendencia en Twitter tras denunciar que supuestamente Luisito Comunica y ella se conocieron en un bar, bebieron y al día siguiente ella se despertó sin recordar qué había pasado, además de estar bloqueada de todas las redes sociales de Luisito. Ante esta situación, Cintia Velázquez, la novia de Luisito Comunica, también conocida como Chule o Lenguas de Gato en redes sociales, rompió el silencio y publicó en sus historias de Instagram un video en donde afirmó que duda de la veracidad de todas esas acusaciones. La influencer apareció al punto del llanto y notablemente afectada. Pidió que dejen de etiquetarla en publicaciones relacionadas con la supuesta infidelidad de Luisito Comunica y lamentó que su relación sea tan pública. La Chule y Luisito sostienen una relación amorosa desde hace cinco años. Dejaban conocer a sus fans detalles de su relación al compartir videos y fotos de sus viajes y de su vida cotidiana. Por el momento, Luisito Comunica no ha dado ninguna declaración. Ryan, quien se ausentó de las redes sociales tras perder a su padre, tampoco ha hablado al respecto. Sin embargo, el escándalo ya está cobrando sus consecuencias y Luisito Comunica ha perdido miles de seguidores en las últimas horas. ¿Qué te parece este nuevo escándalo que vive Luisito Comunica? Escribe tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda activar la campanita de notificaciones para recibir las últimas novedades del mundo del espectáculo y redes sociales. Y si quieres conocer los chismes y polémicas más recientes de tus estrellas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Shakira despide a su famoso amigo que falleció. Sofía Vera, Tomás Peis, Carolina Rivas, Eagle Mexico Outl, Luis Felipe Tineo Mucha, Fercho 1012, Argentanos, Yo Soy Mar, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!